Y con el ritmo y el sabor a marea, música, querías, y así suena, marea. Y con el ritmo y el sabor a marea, música, querías, y así suena, marea. Es el ritmo nuevo que traigo para ti, levantando las manos, pegando bien arriba, moviendo la cintura, así me gusta, siga, con movimiento sexy. Es el ritmo nuevo que traigo para ti, así, así, levantando las manos, así, así, moviendo la cintura, así, así, con movimiento sexy. Es el ritmo nuevo que traigo para ti. Y a bailar, con el movimiento sexy. ¿Qué días? Te empieza a bailar, el ritmo que te traigo es nuevo para ti, te enseñaré a bailarlo, levantando las manos, moviendo la cintura, moviendo la cintura, moviendo la cintura, moviendo la cintura, con movimiento sexy. Es el ritmo nuevo que traigo para ti, levantando las manos, levantando las manos, así, 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 moviendo la cintura, con movimiento sexy. Es el ritmo nuevo que traigo para ti, levantando la cintura, levantando la cintura, levantando la cintura, levantando la cintura, así, así, con movimiento sexy. Es el ritmo nuevo que traigo para ti. Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimientos sexy Ese ritmo nuevo que traigo para ti